Ciclo, bienvenidos a esta segunda clase de esta serie de planks. Estamos trabajando mucho core, mucho abdomen, también un poquito de hombro, oblicuos, trabajas pierna superior, es un súper, súper ejercicio, isquiotibiales también. Como te dije en la primera clase, trata de hacerlo cinco minutos, son nada más cinco minutos, pero si no puedes, no te preocupes, te relajas tantito y vuelves a intentar hasta que lo logres, mañana, pasado mañana, estoy seguro que lo vas a lograr. Esta se va a tratar de side planks, ok, vamos al piso en 3, 2, 1, venga, vamos a aguantar aquí fijo, isométrico, 30 segundos, nada más, puedes levantar el brazo para equilibrio o dejarlo aquí, venga. Venga, vamos a mover adelante y atrás, adelante y atrás, aquí mismo. 10 segundos nos vamos a cambiar de lado, trata de no bajarte, solo cambias de codo. Listo, cambiamos. 30 segundos fijos aquí ciclo, venga. Aguanta, respira, acuérdate que la respiración es nuestro aliado. Venga, igual, adelante y atrás. Sin bajarte ciclo, vamos a cambiar de lado y ahora arriba. Aguanta, igual, aguanta, 30 segundos. Pon un pie encima del otro, si no tienes equilibrio, no importa, sepáralos. Venga, aguantamos aquí isométrico. Vamos por crunches en 15 segundos. Tres, dos, uno, venga, crunches aquí. Lento, no te quemes. Suave. Aguántalo, aguántalo. Aguántalo, aguántalo. Vamos a cambiar de lado. Venga. Isométrico, aquí arriba. Estamos cerca de terminar ciclo. Venga, aguántalo. Prepárate para los crunches. Vámonos. Venga, ciclo, prepárate. Vamos a bajar, vamos a subir y bajar cadera sobre tu antebrazo. Acabaste ciclo. Venga, aguántalo. Lo mismo del otro lado y terminamos. Venga, cámbialo. Ciclo. Ciclo. Descansa. Muy bien. Cinco minutos de side planks. Venga, acuérdate, repítelo una, otra, otra vez hasta que salga. Te veo en la tercera clase ciclo. Venga. 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 Venga.